Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de Cells, vamos a echar una runcita Esta vez, no, no quiero coger el escudo, esta vez no va a ser en directo, voy a echar una partida normal Voy a reservar los directos para otro, sí, la voy a, quiero es, para otros juegos Y de vez en cuando puedo subir una partidita de The Artells, no sé si será muy a menudo, voy a cogerla por si tal Si será muy a menudo o cada mucho tiempo, no lo sé, no lo tengo claro Porque ahora mismo tengo un cúmulo de videojuegos bastante interesante que subir Está el Save of Spies, tengo este, tengo el Murderer, tengo y otros tantos por ahí que quiero subir donde me lleva Entonces bueno, a ver como, en este sitio no hay nada, verdad, paridas, tienes aquí para coger, ah no Bueno, en verdad, 121, daño 100, no es que sea muy bueno tampoco, pero bueno, se dispara dos flechas Mejoramos el daño, de momento es lo mejor, aunque solo mejoras un 15% de daño, tampoco es que sea mucho Oh, otra mejora Seguimos mejorándonos el daño Funde, en el momento que tengas un equipo bastante bueno, entonces sí, claro, si tienes un arma muy poderosa Pues claro, la porcentaje de daño está bien O no es el caso, de momento, uh, cofre, a ver si me da una espada, una espada cualquiera, tío Oh, esta es la espada ancha esta Al morir las víctimas con género, venga Aunque esta arma es lenta, creo O por lo menos en la descripción ponía que era lenta, ahora lo veremos, cuando haya enemigos Hay que buscarle, ¿veis? ¿Veis? No sé yo hasta qué punto, ¿no? Me voy a acudir a rellevarla ¿No? ¡Pah! ¡Pah! ¡Dios! Me mola un huevazo, pero es eso, mira Y a veces veo que he matado un golpe a los enemigos, eso está bien, eso me gusta No, alcantarillas no quiero ir Y aquí ya no habrá nada más, ¿no? Entonces, vamos a acabar Creo que he hecho mal entonces esta arma Por ahí No voy a venir, ¿no? No hay nada Vale, pues por aquí Rápido, rápido Hay que llegar a los sitios a tiempo A la segunda zona Nada, eso le... Tiene una espada, ¿eh? Bueno, es la daga La daga, sí, sí Voy a ir a por ella Porque ya la prefiero a llevar este arma Cogemos la daga 300 de daño, joder Venga Y esto, pues, que se destruya 300 de oro, bueno, salgo Porque esto si les das por detrás, revienta Por delante quita un mierdazo, pero por detrás lo destruyes Y ahí está el tema Hacerles cuerpos Ataques por detrás Backstabs, que se le llaman Violaciones anales también puede servir 10 de estos Daño El primero siempre, lo mejor es coger el daño Pasa que, claro, este arma te obliga a cambiar un poquito las mecánicas Aunque creo que por delante, claro, se obliga a irle un poquito por detrás Por eso, con este arma cunde mucho lo de congelar, por ejemplo Que, por cierto, lo tengo Al alrededor, lo puedo congelar 112 Bueno, no está mal Mierda Joder, me he cuido dos hostias de este Me gusta de estos mierdas de aquí Venga, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Tiempo, llego 59 segundos Joder Un minuto y... Un minuto justo ¿En serio? Bueno, ponía 59 segundos Pues creo que lo he hecho bastante rápido Para llegar al tiempo, no sé Creo que no me he parado tanto Vale, eso fuera Ah, vamos a abrir esto por la nueva runa que saqué en el otro sitio Bien, una mejora Y la mierda esa que no nos vale para nada Voy a seguir mejorándome el daño Ese no le puedes pillar a las putas Bueno, había algo decente Una mejora de daño No está mal Parece ser un poquito más fuerte Vamos a... Está robando ya Como se le queda llamar cosa Joder, muere Mierda Mierda Ese que podía pasar por arriba Se ve que no Sí, porque ha de ser mejor, ¿verdad? Ehm... Congelante 2 Relentiza a todos los enemigos Bueno... Y bueno, de esta nos podemos deshacer de ella No nos da una mierda Vale, volvemos para arriba Parece que les hago más daño si están atrapados Pone ahí daño hacia arriba Por las trampas Si creo que aún les hago más daño A un de estar así A un de estar de frente creo que era algo más daño Por lo otro Esto sí lo quiero Vale, pues vamos a coger... Supervivencia Tengo... Bastante poca vida ahora, mira Lo cual no me gusta, pero nada Mola matarlos ahí, dejamos fuego Bien, cofre Ah, un marco Mierda Ah, es el mismo pero mejor Malo como el demonio, los arcos Me cago en... Estos juegos son malos Están como... Como mal hechos, tío Es que no merece la pena ¿Por qué vas a llevar un arco Antes que el arma que congela, por ejemplo? El arma que congela sí que me parece muy bueno Sí que les haces daño a distancia Wow, vale Pero ¿quién va a querer hacer daño a distancia? Uy, eso casi casi me hace daño Casi como... Es que no merece la pena el daño a distancia Porque a ti, en este juego, te premian el ir rápido Y con ataques a distancia Haces menos daño ¿No veis? 27 Que pegándole es superfacuerte Porque no tienes balas Lo cual es... Bueno, en este caso flechas Que lo cual es la hostia Yo creo que los arcos están... Bastante mal puestos en este juego Pero claro, solo mi opinión Parece que sí que reciben más daño por estar atrapados Ponía ahí daño hacia arriba Bueno, pues puede estar bien Eso puede... Puede estar... Un pollón de pinchos por aquí, uy Me da un poquito de miedo Eso mismo Si los pinchitos estuviesen ahí Y no hay absolutamente nada por aquí Muy bien Necesito el triple salto O algo que permita escalar O rebotar por las paredes Para pasar por ahí Bueno, vida La vida puede... Puede cumplir Me faltaba bastante de hecho Ni loco Ni loco Lo hago No, si no merece la pena Por un arma Una mejora de daño Y un poco de oro Es que no... Esto no lleva A ver ¿Qué pasa? De fuego no está nada mal, la bomba de fuego, si tienes combos para hacer más daño, cien por ciento más daño a enemigos quemados está muy bien, claro. Mmm, que mal como eso, vale, habría que ir hacia arriba. Otra tienda tío, los enemigos arden al morir, parece mejor, no lo voy a dejar, la daga no está tan mal, estaría bien que me diesen, yo que sé, la daga de nivel 4 o así, o el arma de hielo, esto si lo hubiese cogido, madre mía, se había apuntado, y luego haces la caída que te debería dejar los pies finos, ve por el osario, pues siento que por ahí como es un sitio que desbloqueas, como me quedan cositas por coger, antes que la muralla, no sé, aunque bueno, la muralla me cunde porque es más fácil, eso sí, desde luego. Hola señor, venía a dejarle, a depositarle mis células para el frasco de nivel 3, ooooh, voy a coger esto, porque no tengo mucho que mejorar, bueno, los dos CDs, podía haberlo cogido, la verdad. Por un puto minuto, ¿sabes? Por abajo. ¡Oh! Bien, he llegado. ¡Oh sí, darme premios! Un arco, tengo que llegar hasta el final para desbloquearlo. Bueno, esto aquí es mucha vida de dios, y de hecho debería cogerlo, voy a coger este porque me da también mucha más vida de dios, que aquí ya me empiezan a reventar. Espera, me hay las buenas células. Veis, otro motivo para llegar al final. Ahora tengo un mogollón de células. ¡Buah! Desde luego, así no voy a llegar nada lejos. Déjame curarme. Con este ya estoy jodido, ¿eh? No les hago mucho daño, mi arma no es guay. Espérate para matar a estos. Para esto sirve el arma. ¡Hala! Es que esos no tienen espalda, ¿eh? Esos en los que me acerco, alguna hostia me como, segurísimo. Madre mía, tres golpes críticos por la espalda para poderlos matar. Tal vez debería haber cambiado de arma, ¿eh? A las lagas. Cuatro golpes son muchos golpes. Con eso ahí jodiendo ya no digo nada. Madre mía, claro, es que eso no tiene espalda en principio. Yo lo interpreto así. Hostia, es que tiene... Tiene tres ataques. Vale, genial. Eh... Estate quieto. No sé si debería curarme. No, no, no. ¡Madre de Dios! Ajá, estás atrapado, ¿eh? Y con eso se supone que recibe más daño. ¿Por arriba? Un super pasillo larguísimo en el que no hay nada. Bueno, sí, sí, cabría así. Chichito de mierda. Eh, pero usted, ¿a dónde vas? Y a ese no le puedes pillar por la espalda, no puedes aprovecharte con tu daga de su habilidad. Claro, a ese no le puedes dar por la espalda. Bueno, lo bueno que tiene el arco es que las flechas atraviesan. ¿Sabes qué? ¿Qué voy a pasar? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Sube, sube, sube, sube! Estoy tocado No tengo para curarme ¡Madre de Dios, estoy muertísimo! ¡Ahí hay una tienda! A ver si hay vida No, no hay vida Eh, pues... Congelante 5 Explota congelando enemigos cercanos Ralentiza la ralentización Dura... Bueno, cuando se dure más está bien Vamos a deshacernos de esto Y no me da para comprarlo otro Porque me da mucho dinero Estoy muertísimo, estoy fuera Por culpa de ir con la daga Es que claro, el osario Tenía que haberlo pensado, tío El osario no es el sitio para ir con la daga ¡Hasta el fin del mundo! ¡Uuuh! ¡Y ya está! Munición Ah, la recupero del loot Ahora es cuando meto el sprint ¡Dios! Y ahora hay un coso que saca babosas Es fantástico Ahora recibe más damajes Y ya está Buah, y esos también, ¿sabes? Que también les llega bien Todo muy fantástico ¡Uuuh! Bueno, con este sí que puedo Vamos a venir por aquí ¡Uuuh! Si sigo recto o hacia abajo Es probable que encuentre Una tienda de estas de comer Un... Donde el tío es un cocinero Morí No Pero ahora sí O a uno Un poco le ha faltado Y aquí no parece haber nada Nos vamos Ya solo fijándote en el mapa Ya ves que no hay nada Vale, vamos para allá ¡Uuh! ¡Una mejora! Al menos me da vida La que más vida me dé Porque me aumenta un porcentaje Me dio 20 de vida ¡Fuera! ¡Fuere! ¡Tenso! ¿Qué hora paso? En plan, cabrón ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Cómo sobrevivo, eh! Si no peleo Puedo pasar de los bichos Y... Bueno, ya me aguanto Es que ahora mismo Cualquier cosa que me roce Me voy a tomar por culo ¡Uy! Vale, esto no Pero abajo hay algo Vale, esto sí Yo supongo Que si te cargas Solo del regalo Puedes llevarte todo esto Pero... Como que no mola una mierda eso Te mete la maldición De que con un golpe te matan Salen enemigos élite de ahí Madre de Dios Podemos... Podemos intentarlo Primero Hay que ir a por este Pero sube Por aquí tal vez Ah, allí hay algo Dios, que forma más patética De cualquier juego ¡Mátalo! No Hay que esperar Tener flechas Para disparar más de una Ahora Claro, y cada vez que voy matando enemigos Me va dando más miedo Madre mía Todo lo que hay que darle Para matar a un bicho ¡Oh! Lo conseguí Bien Maravilloso Total para ahora No poder con el jefe Pero bueno Al menos he traído Una receta nueva De un arco Que ya ves tú Lo que importa Y un montón de estas cosas Vale, bien, bien, bien Ah, no Sí, vale FD Vale, tengo todas las mutaciones A ver si puedo con el boss Yo no sé si podré No me gusta este arma Aunque bueno Este boss La mayoría de las hostias Se las metes por detrás No, al revés Se las metes por delante Qué lindo Vale, va a ser un combate largo De cojones ¿Veis? Me hago muy poquito baño Madre mía Ahora no Pense que haría la otra mierda De Madre de Dios Sí, esa mierda A ver si se le quita Acércate 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 Que tenéis que comer las trampas Buah, la ralentización Tira un montón Pa, 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 pa Y ahí comete las trampas Eso siempre gusta Vale, le tiramos un poco Le tiramos esto Mierda Lo hice Antes de tiempo Buah, me engañó ahí un poco ¿Cómo tardo? Tardo tanto en hacerlo Y hasta me engañó Come, polla, come Esperado estar más guapo Vamos a tirarle las trampitas Va a hacer la Y ahí le gustó Saltito Joder, es que Tarda tanto Hostias Te pilla por Tarda demasiado En hacer las cosas Te grito Te descoloca un montón Vale, ya se ha puesto Más agresivo Ya hace las cosas más rápido No, no, no No, no Llegamos Tiramos esto Me cago en No veis, tardar Demasiado Esto Joder Dios Me ha agarrado ahí Me ha jodido un montón No puede ser Tío, no puede ser Oh, tío Que no le quedaba nada Buenas armas Y bueno Señores, pues eso ha sido todo Si os ha gustado el episodio Un episodio de cagao Un episodio de gente Que va con demasiado cuidado Demasiado lento Pues sí Podéis darnos un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao